¡Hey! ¿Cómo están mi gente? Espero que estén bien y espero que estén pasando un día hermoso junto a su familia y su amistad. Espero que estén pasando un día espectacular. Mi gente, muchos de ustedes estamos esperando esto en el canal. Yo hace algunos días había pedido ya este perfume. Esto no hay que hacerle mucha entrada, ya ustedes lo que saben, saben lo que está aquí. Este es el famoso y susodicho perfume, el Jaguas Black de Razzazzi. ¿Ok? Aquí nos vamos a hablar en este video si es real, si es OG, si no es OG, si es fake. Nada, eso es un tema aparte. Yo quise comprar el perfume porque antes de que saliera todo este revoludo, pues yo tenía pues expectativas de este perfume. Aún así las tengo. Y como esto es un canal de reseña de perfume, pues aquí está el perfume que me acaba de llegar de Perfume Box. Se tardó un poco en llegar, debo decir la verdad. No sé si a causa de los revoluciones que han pasado hoy en día, en estos días, o claro está porque también pasó el huracán o tormenta LN por los Estados Unidos y aparentemente eso arrasó. Así que yo prefiero pensar que es a causa de la tormenta o el huracán que pasó, que no sé otra cosa. Y bien, como esto va a ser unboxing y primeras impresiones, no esperen una reseña completa. Nada, estas son solamente primeras impresiones y ver cómo es el perfume. Nada más. Yo tengo un cuchillito por aquí que he conseguido para abrir esta cajita que tengo por aquí. Y vamos a abrir aquí con cuidado. Con este pequeño cuchillito que tengo. Vamos a abrir aquí. Y ya está. Ponemos esto para aquí porque no queremos que nadie se corte. Abrimos la caja. Y debo decir que no trae nada más que no sea un papel de burbuja. Y aquí está el perfume. Tiramos la caja para acá. No hay nada más que esperar de esa caja. Y este es el famoso Hawass Black. Voy a tirar esto por aquí también. Este es el famoso Hawass Black. Mírenlo por aquí, señoras y señores. Hawass Black. Una presentación de 100 mililitros. Concentración de 3.38 onzas, que es básicamente lo mismo. Allá en la parte de atrás, Razazzi. Loguito, me imagino que Razazzi también. O Hawass, no sé, en el nombre árabe. Miren aquí. Por aquí, ¿verdad? Y ya de esto hablaremos más después. Vamos a abrir. Sácarle el plastiquito a esto. Aquí delante de ustedes, de todos ustedes, para que ustedes vean que esto es absolutamente nuevo. Acabado de llegar. Acabado de salir del horno. ¿Ok? Bien. Cajita sencilla negra. Esto aquí, este, da la impresión como si fuera piel de serpiente. Básicamente esto aquí alrededor, donde dice Hawass. No dice nada más. La caja bastante sencilla, simple. Vamos abriendo. Por aquí. Y este es el perfume en cuestión. Este es el famoso. A ver si tiene algo más por aquí. No, no tiene más nada ahí adentro. Este es el famoso perfume en cuestión. Una botella, eh... Negra por el frente. Hawass Black. Negra por atrás. Usted puede ver el contenido del perfume ahí. Si lo ve así, este... Por el filo, ¿verdad? Por el lado. El sello. Ahí abajo. Y arriba dice, eh... Razasi. No sé si se puede ver bien. Dice Isra Zasi. Y esto básicamente es como si tuviera una... Una serpiente. No veo la cabeza de la serpiente por ningún lado. Pero básicamente como si tuviera una serpiente enroscada ahí. En el tapón. Tapón bastante pesadito. Y atomizador en negro. Y vamos a ver lo que son las primeras impresiones de este perfume. No lo he aprovecho todavía. No sé nada de él. He visto algunas reseñas. Pero vamos a ver. ¿Ok? Es más, voy a apagar el abanico para que no me... Eh... No me empuje la atomización y se pierda. Debo decir que es un imán de huellas dactilares. Se pega todo... Todo lo que le pongas encima se marca. Vamos a ver. Vamos a atomizar. Y ahí sale el perfume. Vamos a poner aquí. Empieza. A ver qué tal. Con la tapita. Miren mi gente. Esto es... Esto es... La salida es... Un limón. Un limón. La salida es... Un limón. Un limón a los clubes de Nuit Intense. Tengo por aquí el club de Nuit Intense. Lo voy a buscar un segundito. Ya lo tengo aquí en mano. Me atome y sé acá. El Jaguas Black. Me voy a atomizar acá. El club de Nuit Intense. Vamos a ver. Espera que seca un poquito. Para ser justos. Pues miren. Primeras impresiones. Las salidas son bastante parecidas. Son bastante parecidas. La salida de este. Del club de Nuit Intense Man. Me gusta más. Me gusta más. Por la sencilla razón. Digamos que esta es más... Mejor trabajada. Mejor trabajada. Me van a decir. Ah, pero la salida del club de Nuit es una cosa estridente. No, lo que pasa es que esta es la versión EDP. La versión EDP. Huele mucho mejor la salida que la de Jaguas Black. Pero son muy parecidas. Son muy parecidas. Mucho más chillonas. Mucho más chillonas. Mucho más chillonas. ¿Qué les puedo decir? No puedo entrar en más detalles. No puedo entrar en más detalles de lo del perfume. Porque yo entiendo que este perfume. Por lo que veo es un perfume de una evolución un poquito. No exageradamente larga. Pero parece que tarda un poco en evolucionar. Porque llevo rato. Aquí oliendo. Y el olor sigue así como un limón chillón. Un limón chillón. Y nada que sea exageradamente diferente o especial. Digamos, se parece mucho a Club de Nuit Intense. Se parece mucho en la salida. Mucho en la salida. Para ser justo. Tienen que darme un tiempito para yo probarlo. Ver cómo evoluciona y todo lo demás. Pero por lo menos de salida. De salida esto no es. Yo esperaba otra cosa. Yo esperaba otra cosa. Bueno. Este es Aguas Black. De Razasi. Esperen que viene un análisis depurado de este perfume, mi gente. Así que gracias por estar aquí. Gracias por ver estas primeras impresiones. Quisiera decirle más acerca del perfume. Pero si digo más, soy injusto. Hay que dar un poco de tiempo para probarlo bien. Y ver qué es lo que está ofreciendo este Aguas Black. Pero de primera instancia. Espera otra cosa. Bueno. Nos vemos en un próximo video, mi gente. Ya saben. Denle like al video. Comenta. Si lo tienes. Si lo quieres tener. Si no te interesa tenerlo. Estoy abierto a todo tipo de comentarios. Activa la campanita. Para que te lleguen las notificaciones. De todos los videos que voy subiendo al canal. Y por supuesto. Suscríbete. Que es completamente gratis. Y formas parte de esta hermosa comunidad. Nos vemos en un próximo video, mi gente. Chao. 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 Chao.